Inventario 15B 311, está usado a Silverado, 2003 Color blanca, esta unidad presenta daños en cofre, salpicadera izquierda presenta daños en suspensión, marco radiador, faros, parrilla, defensa salpicadera derecha, suspensión presenta daños en radiadores cuenta con computadora aparentemente en buen estado cuenta con batería marca buen nivel de aceite soportes de motor, aparentemente en buen estado no 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 terminal, transmisión estándar, estirar las enteras, unas colecciones, eso sería todo.